Muy buenas a todos, seguimos con Grapeyard Keeper En esta ocasión vamos a ampliar zonas Con esto que quiero decir ampliar zonas De que nos vamos a subir un poquito al norte Donde teníamos una zona de apicultura que ya aprendimos en su día Y donde vamos a poner aquí apicultores O sea, me voy a poner yo básicamente a hacer cosas de las abejas Entonces me he traído lo necesario para poder hacer la primera reparación Y a partir de aquí vamos a ver que es lo que necesitamos Que es lo que nos pide y que es lo que hacemos Ahora mismo tengo al burro sin zanahorias Para que nos deje un poco tranquilo Porque si no es un sin vivir esto, es un sin vivir Vale, para la colmena necesito 20 abejas ¿En serio? ¿What? 20 abejas Bueno pues como iba diciendo la apicultura ya está toda lista y hecha ¿20 abejas? ¿En serio? Pero si apenas tengo 3 creo Madre mía 20 abejas Vamos a ver, aquí dejé unas cuantas cosas el otro día Es que tengo el inventario a tope, ¿no? Lo siguiente Vamos a coger la miel Aunque sea que se quede por el suelo Vea, ahí tengo una abeja Creo que tengo un par en casa Ya serían 3 Pero es que 20, tío ¿20? O sea, ¿en serio? ¿20? Para hacer una Un panal de abejas ahí Madre mía, 20 Bueno, no pasa nada No pasa nada Pensé que me iba a dar un poco más de vidilla esto Pero no Al parecer no Bueno, vamos a ver Vamos por partes Aquí tengo más panes Más panes A ver La miel la dejamos aquí dentro Pillamos los panes Los dejamos aquí dentro Bueno, bajamos aquí abajo Vamos a dejar esto aquí Porque lo necesitaremos más ahí que en otro lado Vale Por otra parte Teníamos pan Y yo quería hacer aquí una super receta He hecho un bol de esto de chucrut Que pone Que el efecto al usarlo es Más 25 de energía Y es un metabolismo lento Todas las mejoras duran más tiempo No sé si será estas mejoras ¿O qué? ¿O qué? Otra cosa Cebolla ¿Dónde encontraría algún día cebolla? No lo sé Zumo de vallas Tenemos aquí a saco Pero nos falta O matar a gelatinas O manzanas Manzanas Tampoco tengo el árbol para la manzana Pero no pasa nada No pasa nada Continuamos Venimos aquí Y nos vamos a hacer ¿Qué no vamos a hacer? ¿Qué nos hacemos de papeo? Tenemos las rodajas de molacha Tenemos muchas zanahorias Que de momento No vamos a usar Y he visto que aquí pone Más 95 de energía Prudente Prudente será Que te lo comas prudentemente Porque esto tiene que ser Vamos Azúcar a tope Entonces claro Lo único que necesito Porque ves Miel tengo a tope Tengo muchas vallas Necesito hojaldes Hojaldes necesito Huevos Aquí no se ve Necesito huevos Y leche Que tendríamos que comprarlos Pero yo creo que de momento Vamos a seguir con los sándwich ¿Qué me paso? Ahí Vamos a hacer una cuanta tanda De sándwich Y ahora por la noche Nos vamos a ir donde ¿Cómo se dice? Donde el pescador Porque como no sé Donde encontrar las polillas Lo que voy a hacer Es directamente Comprar la caña Que no sé si eran Dos de Dos de plata Creo recordar Creo que sí Quiero a dos de plata Vale A partir de ahí Nos vamos a centrar En aprender Un par de cosillas Que de hecho Una la voy a hacer Ahora mismo Para que no se me olvide Y es aprender Las nuevas piedras Para poder hacer El yunque nivel 2 El tier 2 A ver ¡Despierta! ¡Algazán! Súper renovadísimo De hecho Nos vamos a tecnologías Nos vamos a ir Aquí Materiales preciosos Y el grafito Lo vamos a aprender Vale Lo vamos a dejar ya aprendido Y ya que estamos por aquí No sé si empezar ya Con el plan Embalsamiento Química Y demás O Tenía la opción También de aprender El poder de la fe Para hacer un concesionario Y mejorar la iglesia Mucho más Que quizá Esto me venga mejor Para poder ampliar La iglesia más ¿No? Que nos den más cositas Vale Así que de momento Ahí necesitamos más azules Que sinceramente Ahora mismo Como no sé Haciendo cristales Me parece a mí Que no sé Cómo conseguir más Pero bueno Poco a poco Con calma Seguro ya lo subiremos Entonces De momento Nos llevamos Todos los sándwich Nos ponemos El chucru Lo dejé aquí guardado ¿Verdad? Sí Dejé aquí guardado El chucru El chucru Papi Dámelo todo Es que no tengo espacio Para nada Para nada Tengo espacio Vamos a ver Toda la madera Aquí dentro ¿Vale? Toda la madera Ahí dentro La posición de energía Que la tengo Desde tiempos Inmemoriales Entonces Yo ahora cojo Y tengo ahí Los sándwiches Vamos a dejar Aquí abajo De esto Me voy a arrepentir Seguro Pero es que Hay que ir poniéndolo Si no No va a venir A traernos cadáveres Vale Puestas las zanahorias Esta noche Ya vendrá Así Y esta noche También tenemos que irnos A ver al pescador ¿Vale? Que incluso puede A lo mejor que esté de día ¿Qué más tengo? Tengo siete bolas Esta noche Quiero ir a ver a Sierpe También ¿Vale? A ver si lo recordamos Ver a Sierpe El papel Lo voy a dejar aquí abajo Porque Lo necesite En su momento Y de momento Ya no Que de hecho Hay que hacer más Para otra misión Pero Vamos poco a poco Poco a poco Vale Entonces Vámonos yendo A ver Puedo dejar algo más Del inventario La piedra Todo hueco Que sea importante La zanahoria La voy a dejar aquí Porque A ver A ver A ver A ver A ver Es que puedo hacer Chulitos de zanahoria Pero Pero Vamos a dejar Esto haciéndose Vamos a poner La mitad 15-20 La vamos a dejar abajo Para que nos sigan Trayendo cadáveres Y con la misma Vamos a coger El teletransporte Y nos vamos a ir Hacia Hacia la zona Del tío Que vende la pesca Vale Tenemos 30 zanahorias Ahora mismo guardadas Usamos la piedra Nos vamos al caballo Fiambre Eso es Y Tengo algún Si Mira Tengo para venderle uno Comerciamos Dame uno con 50 Que me lo llevo papi Vale Vale Con esta muchacha ¿Puedo hablar ahora? Nada No De momento Nada Vale Seguimos Seguimos Esto era un Por si Por si Entonces Con la misma Nos vamos a ir A buscar al pescador Y ya que se está Acercando la noche Pues yo creo que Haremos un 50-50 En plan Uf Es que Lo del libro Del astrólogo Este tío Todavía no tengo Una idea De como hacerlo Pero bueno Vamos a comprar La caña Que eso es importante Vamos a A pescar Uf Espérate Que es para abajo Que es para abajo Vamos a intentar Pescar 4 peces Que se los tenemos Que dar Al tío De la iglesia Y así avanzamos Un poquito más Y tú esta manzana Ya está Ya está el burrito Llegando Ojo Ojo manzana Y peras O lo que sea Esto Nada No Todos estos son manzanas O sea Que unos árboles Si Y otros no O sea Solo los que tienen Dos manzanas En el suelo Se pueden coger Bueno 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 Por aquí Nada No Nada 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 Ojo ahí Porque este Nada Y este Nada Vale O sea Los que Se los puedo coger De dos Árboles He visto Perfecto De estos Nada Y estos que están Por aquí Atrás No Y no Y por aquí Nada No Vale 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 Bueno Pues mira De regalo Nos llevamos Unas manzanas Así ¿Dónde vas? ¿Verdad? Vale O sea Hay que venir La noche antes Para hablar Con el tío este Bueno Pues nada Bueno Es que ya se ha hecho De noche También te lo digo A ver Caña de pescar Uy Ya tenemos el tier 2 También Caña de pescar Buena Y esta que caña de pescar Es sencilla Pues nos vamos a llevar La caña de pescar Tenemos que llevarle Cuatro filetes De calidad Uff Es que es una pasta Que te cagas Cebo de acero Cebo de acero Cebo de acero O sea Que necesitamos cebo Para pescar Bueno Pero se supone Que con uno Me servirá Para pescar todo Bueno Voy a llevarme Uno Dos cincuenta Madre mía Vale Vamos a ver Teníamos una misión Que era llevarle Al 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 Espiscope Al Espiscope este Cuatro filetes De pescado De De calidad Cuatro filetes De pescado De calidad Madre mía Vale Y luego También teníamos Al gitanaco Ahí está El gitanillo Este Estrella de plata O sea No pide nada ¿Sabes? Estrella de plata ¿Qué serán estos? De momento De momento Gitano Vamos Te vas a quedar Sin filetes Como yo me quedé Sin muchas cosas Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Bueno bueno Pues ya tenemos La caña de pescar ¿Y qué es lo que viene ahora? Aprender a pescar Básicamente Sí Esto es lo que Vamos a aprender A pescar A ver Yo sé que por aquí arriba Aquí por la playa Un día de niebla Tal como aquel Se vino un pescador Vale O sea La aldea El río Y el pantano Demás Empezar a pescar Vale Mantene para Para empezar a lanzar No he seleccionado Ningún cebo Cebo de acero Va Vale Te cambian los porcentajes Ok Ok O sea Pulso E No sé Hasta el final del todo He llegado Y ahora ¿Qué hay que hacer? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos nada? Estoy tenso ¿Tengo que dar algún botón? Pico una vez Pica otra vez Menos dos de energía Vale Le da al botón Sin querer Ok Ok Vamos a ver Ah Ponía un cien por cien Justo antes De la última Vale Vale Vamos a hacer una cosa A ver si soy capaz De darle Cuando se meta Para adentro Tengo que Tendré que mantenerlo ¿No? O aquí así Hay que mantenerlo ¿No? Madre mía No va a ser difícil Pescar ¿Sabes? ¡Madre mía Niño! Si das lagazo ya Ni te cuento Vale No lo pongamos tensos No lo pongamos tensos No lo pongamos tensos Venga Vale Vamos a intentar Hacerlo aquí Me he quedado ahí No sé si entre medias De una y de otra Vale Cuando pique Tengo que darle Perfecto Madre mía Pececito Vale Así Con esto Es más fácil No No es difícil Pescar ¿Sabes? Madre mía No es difícil Pescar No Que va Madre mía Niño ¿En serio? Es que cada vez que le doy a la E Sube un poquito Pero si dejo de darle Baja Y claro Tienes que estar subiendo y bajando Con el pececito ¿Sabes? Y claro El pececito Baja y sube Cuando le da la gana Madre mía Madre mía Chaval Me canso de esto Nooo Uy va Dime que es O sea Ya te digo yo Que si tiene que ser Un atún De 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 Soy sadomasoquista Voy a intentar otro Vaya Hombre Espero que con un pez Pueda sacar como Como veinte filetes O sea No me lo puedo creer Vamos Pica Casi casi Pica ahí Ahora Puf Empezamos de nuevo A ver Baja hasta abajo Subimos una Arriba del todo Bajamos un pelín Abajo del todo Vamos a ver Si te pillo tranquillo Madre mía Niño No es difícil Pescarlo ¿Sabes? No 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 Uf Menos mal Menos mal Menos mal Y una sardina, vámonos de aquí Vámonos de aquí Madre mía La pesca, loco A ver, si le pillas El tranquillo de cuando sube y baja Más o menos Que es lo que yo he hecho, está guay ¿Suis lado masoquista o soy lado masoquista? Espera, 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 recoge, recoge Recoge, recoge, recoge ¡Coge la caña, hombre! ¿Qué empieza ahora? ¿De derecha a izquierda? Esto va a empezar 100%, ahora sí Vamos ¡Vamos! Venga ¡Va! Venga, está arriba del todo Baja al medio, baja pa... Uy, este salta mucho Esto salta mucho Soy sadomasoquista Baja a tirones Pero claro, hay que controlar esto yo Es súper difícil A ver Uy, casi lo tenía Casi lo tenía No bajes No bajes, no bajes, no bajes Que mamón Sube mucho Baja mucho Pero va despacito Para arriba Se mantiene El asqueroso Vamos ¡Vamos, hombre! Es increíble Vale A partir de ahora los compramos Ya definitivos O sea Por favor Es que suena el kiki Es que le he subido más la tecla ¿Sabes? Pero es que esto Esto es Vamos Me revienta ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación de pez, tío! Además es que En cuanto no está En lo amarillo No veas ¿Sabes? Es flipante Increíble Paso de ti Venga Vámonos 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 Que me estás poniendo muy tenso Y cuando digo muy tenso Es muy tenso Esto de pescar Es una mierda Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Hogar dulce, hogar Vamos a ver Dime que por lo menos Ha Merecido la pena Me da solo dos filetes Tío O sea Veinte 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 me tenía que dar esto Veinte filetes Me tenía que dar esto Veinte filetes Madre mía Madre mía Veinte filetes Veinte Me tenía que dar esto A ver Que podemos cocinar con el pescado Ya que lo tenemos aquí Eh Quieto Quieto No cocines con el pescado Quieto Que la ligamos Dos de calidad me faltan De alta calidad Vale Vamos a ver Madre mía Vamos a dejar la caña de pescar aquí Uy El cebo se gasta ¿Sabes? No Espera Vamos a dejarlo En nuestro dormitorio Que va a ser un pasatiempo Muy chulo el de pescar Va a pescar tu Pues eso Vamos a ver Vamos a irnos a dar Una misa tempranera Mañanera Fresquita Con la fresca Con el alba Y tengo un cadáver de hace dos meses ¿Verdad? Ya se me había olvidado Cadáver 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 Esto es un trozo carne que tendría De hace años ya 81% Eso significa que la primera calavera Ya no la tenemos Desde la mesa Hombre Vale Tenemos tres Le puedo sacar esto para el papel Le puedo sacar esto Aún no sé para qué La grasa para hacer no sé qué Encuento La calavera A futuro Por si algo se nos ocurre Y la chicha Venga Vamos a sacar la chicha Y ya Eso es Nos llevamos el cadáver Nos vamos para abajo Que ya tenemos aquí Las mesitas preparadas Vamos Dale 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 duro Dale Dale Ahora vengo Por lo que me des Bueno pues Mientras le dejamos Que se achicharre Vamos a hacer la Misa mañanera Así Con la neblina Esta Por cierto Tengo para darte Los cuatro pescaditos Eres mi salvador Espero que eso no se considere una blasfemia Vale ¿Qué tienes aquí? Galletas Velas Velas Y te puedo vender cualquier tipo de sermón ¿No? Por lo que veo Y pan también te podía vender Es verdad Pero de momento me lo estoy comiendo Oye ¿Cuánto dinero tenías? 9,76 Vale Vale O sea que a este le podemos vender pan A saco Muy bien Muy bien Vale Antes de nada ¿Por qué pone menos uno? Menos uno Ah Porque Vale Es que puse aquí velas Como veis Pero se apagan Vale O sea que duran un tiempo las velas Ándale Ándale tú Y aquí tenemos para hacer cosas nuevas Un confesionario Y un sagrario de iglesia de madera Que se supone que esto no me da No me pone que me da El sagrario El sagrario de madera será ese que está aquí encima Digo yo Bueno De momento confesionario 16 maderas Y 6 piezas simples O completas No sé Ahora lo miramos Cogemos nuestro sermón Vamos gente Que os vamos a decir unas palabritas Que no habéis oído ya nunca ¿Sabes? O sea No lo habéis oído Venga Ahí, ahí Soltad Soltad Vale, vale, vale Darle toda nuestra fe Y soltarle el donativo Un sermón genial Madre mía Les ha gustado todo Si lo he repetido 20 veces Estos devotos Bueno, vamos a ver 4 de fe Es de día ¿Cuánta fe tengo? 11 Perfecto Muchos filetes 11 de fe Cosas a dejar Ya que estamos aquí Vamos a ir Haciendo espacio En el inventario Vamos a crear Con la grasa El ungüento Este raro Vale De aquí Estoy ya sabiendo Que dura Una y menos Pues casi que Ni me interesa ponerlo Vale Esta noche Hay que hablar con Sierpe Cuando se acerque Lo importante El día de hoy Era dar la misa Ya la tenemos dada Esto por ahí Esto por ahí La carne Que la voy a dejar arriba Junto con las manzanas Que no las he puesto antes Carne Manzanas Aquí estoy Vale Vamos a ver Que puedo cocinar Mientras Sierpe aparece Puedo hacer Los 4 de carne Vamos Hay un par De cortecitos Pum 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 Venga Ahí lo tenemos Vale Para las hamburguesas Nos hace falta cebolla Así que no tenemos nada Y de aquí Podemos hacer zumo de vallas Y el zumo de vallas Lo necesitaremos Para otra receta A que ahora mismo Desconozco ¿Verdad? Zumo de vallas Nada Nada por aquí Nada por allá Manzanas asadas Puedo hacer Por aquí Nada Y por aquí Tampoco Pues 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 Ni sopa De pescado Ni pescado Al horno Nada Por de momento Vamos a hacernos 5 manzanitas Asadas Que nos nutra Un poquito Vamos a buscar A Sierpe Mientras se hacen Y vamos a darle La fe Vamos a gastarnos Fe en Sierpe Majo Crack Aparece Hombre Que tenemos Tengo que dejar Aquí arriba Así esperamos Un poquito más Porque yo creo Que suele aparecer Más a medianoche Que otra cosa Eso por ahí Vale Tenemos los sándwich La fe La carne Tengo que dejar La carne arriba Y el pescado también Que claro Si no dejo el pescado ¿Cómo voy a tener Que lo tengo yo Para cocinar? Vale A ver ahora Sigo sin pescado Blanco Sin pescado Blanco El que me toque Guardar Ahora que lo pienso Es el de plata Porque con otros Dos más Tengo para hacer La misión Del tío Esto Esto Y esto Me lo bajo Para abajo No Por aquí Por aquí Esto Esto Y esto Y que más Había cogido Ah Está puesta Ya vale Iba a poner la remolacha Pero está puesta Llevo unos clavos Por ahí Pero bueno Sierpe hijo ¿Estás aquí ya? Bueno ¿Pero dónde está el calvo este? Ah Aquí viene Aquí viene Vale Vale Estaba yo ahí calculando Digo Cuando la rayita La cruz del iglesia Llega a la luna Aquí el colega aparece A medianoche En punto O'clock Vale Sierpe colega No tengo nada contra ti Quizás pueda ayudarte Pareces un inútil Pero tan inofensivo Ayudarme a abrir esta puerta Tengo estas instrucciones Y por lo visto Necesito Unas llaves Mis ganzúas No funcionan Traeme la llave Y después hablamos Me da igual Que encuentres O la fabriques Vale ¿Quieres la llave? Yo también necesito algo Que hay detrás de esta puerta Así que intentaré ayudar Puedes quedarte Con estas instrucciones Vale Y ahora se supone Que con estas instrucciones La llave Y la mesa de estudio ¿La llave estaba aquí? La llave estaba aquí Vale ¿Cuánto tengo? Seis Espero que me dé Y no requiera mucho más Vale Entonces Se supone que Si yo investigo La llave Con las instrucciones Que me ha dado Aquí Llave, llave, llave Efectivamente Con las instrucciones Requiere dos Estudiamos Vale Tengo dos llaves Ah bueno Activar llave ¿Y eso de activar llave? Se usa en mesa de estudio Activar llave La que tengo que activarla Bueno Se supone Que hemos activado La llave Así que vamos A dársela a Sierpe O abro yo mismo Pues nada Se la damos a Sierpe Dale la llave Toma la llave Crack Por fin Cada vez estamos más cerca Venga Tú primero ¿Qué? Por si hay trampas ¿No? Verás quién es un inútil Les borraré esos gestos Engreídos de la cara Uy Este tiene cuentas pendientes Con alguien Está todo chungo El tío este ¿De quién estás hablando? De todo el mundo De todos los que viven En esta maldita ciudad De todos los que se creen Mejores que yo Solo porque En fin O creo que ya Lo que estaba buscando Que ya encontré Lo que yo quería Que sigue con tu rollo ¡Oh Dios! ¿What? ¿Has muerto? ¿Y quemado? ¿Incinerado? ¿O algo por el estilo? ¿No? ¿Oh? ¿Qué acaba de pasar? Parece que estoy vivo Y de vuelta en casa Dada las circunstancias No sé si eso es algo bueno Tengo que volver Y conseguir ese diario Vale El inventario sigue intacto ¿No? Sí O sea What the fuck ¿Qué ha pasado loco? Hay como una trampa ahí ¿No? ¿Entendemos? Hay una trampa Que nos incinera Al momento de pasar Ok Ok Caramba Morir La verdad es que Me vendría muy bien Tu ayuda Ahora que tu culo inmortal Está aquí He decidido que no quiero morir En esta mazmorra ¿Qué mazmorra? Está justo ahí Estaba aquí Incluso antes de que la iglesia Y nadie De que la iglesia Y nadie sabe la profundidad Que tiene Los primeros inquisidores Se enfrentaron a algo ahí Antes del antiguo contrato Ojo Vale ¿Cómo puedo ayudarte? Tengo mis fuentes Por lo de que siempre He de encontrar Lo que necesito Y en este punto De mis planes de venganza Muchas de las cosas Que necesito Están en esa mazmorra Primero necesito Un cubo de sangre Cinco clavos Esangrentados Seguro que encuentras En uno de los primeros niveles Donde torturaron A los paganos ¿What? Vamos Una mazmorra De lo que viene a ser De toda la vida ¿Qué hay por aquí? Vale Qué bien Llenarme más el inventario Porque sí Bueno Aquí por lo pronto No parece que pueda pasar ¿Verdad? ¿O sí? El libro ¡Vamos! Ya tengo el diario Para dárselo al colega Al astrónomo Aquí han torturado a gente Vamos a pasar Ligeramente por el lateral Perfecto Ahora tengo que ver Que se construye Allá arriba Todo esto Que lo puedo quitar De en medio ¿No? Básicamente Bueno pues nada Si quieres que lo quite Lo quito A solo la silla Y solo esa silla Por algo en especial Porque el resto Nada ¿No? Vale Más llaves Más llaves Bueno pues más llaves Nada por aquí Este banco Que se podrá quitar Pues no Nada de nada Bueno Vale Importante Ya tenemos el libro A ver que podemos hacer aquí Calaveras en la pared Calaveras en la columna Escritorio de diseño oscuro Entramos y echamos un vistazo Es que ya me ha llamado la atención Ahora quiero entrar Lo que pasa es que no tengo esta mina Venga ¿Quién dijo miedo? ¡Bah! ¡Ojo! Que va por niveles Nivel 1 Vamos ya niño Vale Vamos a ver Si yo quito esto Puedo coger más cosas Para saber si a futuro romper o no ¿Sabes? Vale Aquí no hay mapa ¿No? No hay mapa Vale Vale A ver nivel 1 Empezamos Por la derecha Vale Un murciélago Que se acaba De ir por la pared Vale Necesito un arma Que me gaste menos energía ¡Ojo! Vale 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 Venga Así mucho mejor Vale La verdad es que me baja bastante rápido Porque claro Si cada vez que eso Me dan un toque Cada vez que tengo que dar un golpe Me dan ellos a mi La cosa no va muy bien Pero bueno Vamos a ver Me preocupa casi más la energía Que mi vida Fíjate lo que te digo Vale Vamos a ver Le he esquivado Venga uno por aquí A ver Salta Salta Vale ¿Cómo vamos de inventario? A tope Tiro la madera Pero echando leches Esto es una super mesa ¿No? Por lo que veo A ver Si consigo Matar a esto Vale Perfecto Vamos aquí a la esquina Por si hay algo secreto Algún easter egg por ahí Pero nada Nada Seguimos Seguimos Bajamos para abajo Vale Hemos ido hacia la derecha Bajamos para abajo Si consigo juntar A los slime Estos Si el burrito El burrito No tiene otro momento Para llegar también Si desde aquí te doy Vale Perfecto Tengo la vida Al mínimo A ver Murcielaguito Murcielaguito Que se mete en la pared Esto es para bajar Para abajo Cosa que ahora mismo No me interesa A ver ¿Puedo continuar Sin matarle? Yo creo que sí ¿No? Total Lo que quiero conseguir A ver Seguimos 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 O sea que no hace falta Que me dedique A matarlo Como estoy haciendo aquí En plan a saco ¿No? Ojo Menos 8 Bueno esto es lo mismo Si me lo tengo que cargar Ojo Ojo Que estoy a punto Para palmarla Ojo Ojo Matojo Vamos a seguir Por el otro lado Es que claro Dice No Quiero Clavos Me dice Tío ¿Sabes? Quiero clavos Me dice Vale Vamos a ir Por el otro lado Que algo encontraremos Estoy a un toque O sea literal A un toque Vamos a ver Si recorremos Esto para atrás Vale He ido muy a saco He dejado que me den Muchos golpes Y yo creo que Eso lo podemos Solucionar A ver Esto Venga Venga Si la primera No la ha atravesado No la ha atravesado Y se supone Que soy inmortal Y vuelvo a la vida ¿No? O quema aquí Entonces puedo traerme Un montón de estos Estos Slimes Si que los dejo aquí Y tengo para cocinar A ver ¿Dónde estabas? Hay aquí un montón De recetas con Slime Esto Es esto Es gelatina verde Más 25 Gelatina roja ¿Qué es haciendo esto? Que solo tengo para hacer Una ¿No? Vale 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 Tengo que ir hasta allí A hacer las manzanas Malamente Bueno Bueno Pero ya tenemos gelatina Ya tenemos otras historias Vale Vale La experiencia ha sido Ha sido guay Hemos avanzado Con las misiones de Sierpe Ya tenemos Ya tenemos El libro De hecho aquí El diario del guardián Madre mía Voy a soltar Voy a soltar Cosas Cosas A ver Pinchos Por estos pinchos La gelatina Por esto aquí A ver Vamos a ver Esto lo suelto La gelatina Me la he puesto Vale Tengo cuatro orbes Todavía Las alas del murciélago Me las voy a bajar Perdón Aquí abajo Porque Puedo hacer con ellas Cuero Vale Eso por ahí Entonces Aquí que tenemos Vale Tenemos una Hasta veinte Te cagas Vale Tengo los dos filetes Me faltan los otros dos Dejamos el diario aquí Y la llave Uff Vale 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 Bueno pues Tenemos eso avanzado ya Ya aprendimos Si no recuerdo mal Lo de las piedras Parece que era aquí Vale Si Hemos aprendido Lo del mineral Con lo cual Me iré arriba A nuestra cantera A sacar ese mineral Tan preciado Que necesito Dos lingotes Concretamente Y a partir de ahí Pues bueno Vamos a ver El siguiente capítulo Con quien avanzamos Las misiones Como las avanzamos Con que nos encontramos Y tendré ya El yunque del tier 2 Que nos pueda hacer Más fácil las cosas Intentaré averiguar Como conseguir Más puntos azules Para poder seguir Evolucionando Y todo eso En el próximo episodio Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.